Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre las tres cripto noticias más importantes del día de hoy así que vamos con ello y la primera es tres razones por las que Polygon, MATIC superó a Bitcoin y las principales criptomonedas de esta semana ya sabéis que Polygon, hemos visto en su gráfica unas subidas bastante pronunciadas en comparación al resto de las criptomonedas así que en este artículo vamos a leer por qué y esas tres razones, ¿vale? aunque ya hemos ido comentando estas justificaciones según han ido pasando los días pero bueno, hoy es un día en el que vamos a conglomerar las tres y comentarlo creciente sentimiento de exageración alrededor de Polygon, MATIC anunció el 9 de febrero que por primera vez de sus planes de cambiar la marca a Polygon en este momento trajeron proyectos metaverso prometedores e integraron MATIC Plasma Chain esto fue cuando lanzaron su nueva blockchain, que es la actualización de lanzar la blockchain y eso generó un gran movimiento dentro de lo que viene a ser la red de MATIC, ¿vale? o Polygon, como queréis llamarlo esto ha producido, al tener más volumen de mercado y más usabilidad por lo tanto ha producido una subida de precio luego tenemos anuncio de Google Biscary incluido un puente de Ren Polygon, ya sabéis el puente que se generó con la criptomoneda Ren para siete activos criptográficos principales y un SDK para construir cadenas compatibles con Ethereum Polygon también anunció el 21 de mayo que el proyecto completó la integración por los activos Polygon en Biscary de Google Cloud es decir, está teniendo colaboración indirecta ya con Google, ¿vale? entonces esto tiene claro algo que ver con la subida de precio tan demencial que ha tenido estas últimas semanas y Polygon de espaldas cubanas bueno, espaldas cubanas, Mark Cuban, ¿vale? Mark Cuban ha invertido bastante dinero en lo que viene a ser todo lo que viene a ser el proyecto de Polygon invirtiendo en startup, invirtiendo en protocolo, etc. así que bastante interesante el proyecto de Polygon y se pone, bueno, rondando los dólares por lo que me consta Vitalik argumenta que la prueba de participación es una solución a los problemas ambientales ya sabéis que estas últimas semanas se han puesto de moda todo el tema de los problemas ambientales en torno a las criptomonedas en una conferencia el cofundador de Ethereum vamos, que no figura de manera oficial estuvo comentando que todo el tema de la prueba de participación, ¿vale? es una solución al consumo de energía desenfrenado de la cadena de bloques que ha estado indignada a los críticos últimamente, ¿vale? entonces, se está justificando que la actualización de Ethereum 2.0 probablemente eso se traduzca en un guiño a favor de la ecología y que no se introduzca a Ethereum también en el mismo grupo que Bitcoin ya sabéis que Bitcoin, después del tuit de Elon Musk ha sido muy, pero que muy criticado por la huella ecológica que produce ya sabéis que cada vez es más complicado producir Bitcoin cuanta más mineros hay es más complicado resolver esas operaciones matemáticas como hablamos a grosso modo para conseguir Bitcoin y por lo tanto producimos menos Bitcoin y gastamos mayor energía hasta que llega a ser un punto bastante contaminante y eso lo ha realizado Elon Musk esta última semana y por último vamos con que DeFi es decir, hace las inversiones descentralizadas apuesta por la corrección del mercado descifrado mientras Uniswap V3 lidera la carga el intercambio centralizado Uniswap lanzó con éxito la versión 3 de su plataforma en mayo lo que resultó en altos volúmenes comerciales a pesar de una recesión de los mercados de las criptomonedas la última versión del creador del mercado automatizada AMM de finanzas descentralizadas DeFi y enormemente popular ha traído rápidamente una cantidad considerable de volumen de comercio es decir, hemos conseguido ya que se actualice Uniswap varia basada en el volumen 3, la versión 3 y esto siempre que hay una actualización tanto sea en un blockchain, un exchange o algo de ese estilo eso produce una subida dentro de su moneda entonces eso ha sido algo a destacar Uniswap V3 revisado la naturaleza del desarrollo de software significa que la aplicación es tal que funciona a perfección y es un éxito la contribución principal de la capacidad de los proveedores de liquidez de ofrecer liquidez limitada en un cierto rango de precios con la función de provisión de liquidez personalizada las tarifas de negociación se cobran y se mantienen por separado en lugar de reinvertirse automáticamente como liquidez en el grupo una consecuencia interesante de las posiciones de liquidez más que nada, sobre todo todo el tema de las liquidity pool y todo eso ha sido lo que se ha traducido en la nueva versión de Uniswap así que muy pero que muy interesante estar al día de todas estas novedades mañana vais a tener un vídeo en el cual voy a hablar sobre las criptomonedas vamos, las actualizaciones más importantes del mes de junio ya las criptomonedas así que estar atentos y no os perdáis el vídeo mañana chicos, muchas gracias por el apoyo vamos a ver rápidamente cómo está el mercado hoy pero bueno, ya os puedo hacer una aproximación y hoy este fin de semana va a ser rojo este fin de semana tiene pinta de que va a ser rojo no sé hasta qué niveles yo creo que no va a llegar a romper los 33.000 Bitcoin para abajo pero ya veremos hasta qué punto puede caer el mercado este fin de semana va a ser rojo y esperemos que ya la semana que viene nos recuperemos sin falta así que nada chicos como veis fuertes bajadas en todas las criptomonedas si es cierto que como hemos estado hablando hoy Uniswap después de su lanzamiento ha tenido una subida alcista vale tocando los 30 dólares pasando desde un mínimo de 15 dólares hasta los 30 casi prácticamente un por dos así que nada chicos muchas gracias por su apoyo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima Chau 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 Gracias.